Y estando en San Luis es donde aterrizo más y me doy cuenta que la vida de un futbolista no va con la vida de un DJ o un músico, porque el primer año que empecé a tocar me presenté en la Ciudad de México, en los Apple Awards, estuve con Don Diablo, Don W, era con demasiada gente y si fue como pues un sentimiento que no, yo soy un güey muy sentimental, en mi carrera yo creo que he tenido altibajos, he tenido etapas muy buenas, he estado en festivales muy buenos, he tenido etapas donde me he cuestionado si es lo mejor, a veces cuando lo estás pasando mal, creo que vienen de ahí las mejores ideas también, y ya me había pasado justo eso un año antes, creo que el 2020 fue mi punto de quiebra y que viví tantas emociones de... ¿Cómo te gustaría a ti dejar un legado en la música? Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, estamos aquí otra vez en la... ¿Ya vieron esta pared? Estamos aquí en la Holy House, ya lo saben, un gusto haber estado en otro video más y me siento muy honrado, muy feliz de tener aquí a mi lado al buen Minow. Minow, ¿cómo estás? Hermano, qué bueno verte, bienvenido, bienvenido acá a la Holy. Muchas gracias. Siempre es bueno tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias, es la... ya no es la primera ni la segunda vez que ando por acá, entonces, ya habíamos platicado acerca de esta entrevista, ya la habíamos estado planeando ahí por ahí, qué bueno que se pudo concretar este día, se dejó caer toda la bandita ahorita hace rato. Sí, ya. Entonces, vamos a comenzar, ¿cómo ves? Platico un poco de tus proyectos, tu vida personal, si se puede ahí, un, dos, tres detallitos, ¿cómo ves? Ok, ok, pues sobre Minow ahorita o más de Holy o House Musical. Ahí vamos a estar preguntándote algunas cosas, pero si quieres, preséntate para la gente que no te conozca, a ver tu nombre, tu edad, de dónde eres. Ok, ok, bueno, pues yo soy Minow, soy un día productor de aquí en la Ciudad de México, llevo ya más de siete años tocando, me dedico a tocar en clubes y festivales, también soy productor musical, me dedico a hacer producciones para mí y para otros artistas. Ahorita llevo todo el A&R y toda la música aquí en Holy Peak Records, soy CEO de House Music Bro, que es una plataforma que nos enfocamos a exponer más el talento mexicano con el House que hay en México, que más, que más, que más, tengo 25 años, en Pisces, Sí, todo eso. Y fíjate que ya había escuchado un poco de ti, de muchas cosas muy buenas, la verdad. Buenísimo. Sí, cosas muy buenas. Anteriormente tuvimos a tu hermano, a Johan. El buen flaco, es un rifado, Johan. Es hermano del buen Johan. Si no sabían, es mi hermano, ya lo van a saber por esto. Sí. Bueno, él lo comentó creo que ahí en su entrevista, entonces lo tuvimos hace unos videos atrás y también tuvimos una entrevista con Michael Viem, entonces ahí más o menos nos estuvimos platicando ahí de algunas cosas de House Music Bro, pero vamos a los inicios de Minogue. ¿Cómo es que comienzas en esta onda de la música electrónica, de la música en sí, en tu vida? Real todo viene a los 13 años, yo creo, 12, 13 años. Un día en mi cuarto me pongo a ver videos en YouTube y descubro un video que se llamaba Dance for Life de Tiesto. Ah, ok. Sí, y fue algo que digo, wow, me explota la cabeza ver este video de Tiesto en un venue muy bueno. Me acuerdo de un show todo pintado de rojo. Sí, claro. Creo que cuando estaba sacando el disco de Adagio for Strings, creo que se llamaba. ¿El disco fue de Elements of Life? Elements of Life, cierto, y Adagio for Strings es una canción, cierto, 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 justo es eso. Y yo ahí conozco a ti esto y es como, wow, ¿quién es este güey? ¿Qué es lo que hace? Me inspira demasiado y desde ahí creo que nace mi amor por la música electrónica más enfocada y que era más trans, más otra actriz musical. Pero de ahí nace a los 14 años, 13 años viendo su video e inspirándome y pues ahí poco a poco buscándole como todos bajé el Virtual DJ al principio, mezclando la compu, después ya tornas con discos, después USBs y pues así, ¿no? Fíjate qué coincidencia. La gente que me conoce de mi círculo cercano sabe que yo también, yo inicié en esta onda de la música electrónica porque también toco por ahí y tenemos ahí lo de Glitch. Vayan y sigan en Glitch. Me llevaron a ver a ti esto, la primera vez en la Plaza de Toros, México, en el 2005, 2006, por ahí. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Es lo que estoy viendo. Entonces me prestaron un DVD de su concierto que tuvo en Ámsterdam con chorros de gente que estaba en una plataforma de disco y dije... Ah, en el medio y prendía todo el rollo. Sí, y dije, ¿qué onda con todo esto? Yo quiero empezar, yo quiero saber todo este rollo. Y la verdad, uno de mis grandes artes favoritos es Tiesto, sí, tengo 11 veces que lo he visto. Oh, casi, casi. Soy su fan número uno. No, la verdad, y ahorita tiene otro proyecto que se llama Birdwest, que es de más Melody Ten, entonces ando por ahí. Pero Dance for Life es una rola, una de mis favoritas de toda la vida. Es algo que me marcó, yo creo. Me retomaste mi tiempo anterior. Sí, buenísimo. Me hiciste recordar. No todos conocen Dance for Life. No, no, no. Me gustaría que más gente la conociera, pero de hecho cuando tengo la oportunidad la toco. Aquí está Choco, que sabe que sí. Siempre trato de tocarlo. Tengo también el inicio, donde están los niños. Sí, es así. Ahí tengo ese audio. Entonces, pero bueno, la entrevista es sobre ti, no sobre mí. Entonces, comenzaste en todo este rollo de la música electrónica. ¿Cómo lo tomaste como algo en serio? ¿Cómo fue que caíste, que dije, quiero hacerlo? ¿O tenías pensado estudiar otra cosa y se fue dando? Pues, sí, o sea, fue, era música mi vida y fútbol, ¿no? Entonces, en ese momento jugué fútbol muy, muy clavado profesionalmente. Después tuve la oportunidad de irme a vivir a San Luis y estando en San Luis fue donde es donde aterrizo más y me doy cuenta que la vida de un futbolista no va con la vida de un DJ o un músico. Sí, claro que era. Y por X o Y razón termino el fútbol. Me encantaba y todo, pero concluyo mi sueño y regresando a la ciudad hablo con mis papás y fue como, ¿sabes qué? No voy a entrar a estudiar ahorita a una escuela, tal vez una carrera, no quiero hacer esto. Lo que quiero es, literal, tocar, es presentarme, es hacer esto, es, este, pues, mostrar a la gente mi propuesta. Y de mi familia, gracias a Dios, siempre he tenido un apoyo impresionante de mis papás, de todos. Y fue más como, ¿sabes qué? Pues bueno, si quieres intentarlo, dale, pero hay que ser realistas. Si no, si vemos que no, pues métete a estudiar o vemos qué hacemos, ¿no? Como buen papá, buenos papás aconsejándome. Y gracias a Dios, no, creo que gracias a Dios fue lo contrario, me fue muy bien. El primer año que empecé a tocar, me presenté en la Arena Ciudad de México, en los Epo Awards, en muy buenos ya venues, clubes alrededor de la República. ¿La primera vez que te presentaste fue en la Arena Ciudad de México? ¿Así? O sea, bueno, ¿cómo te sentiste? Fue como mi primer festival, se puede decir, porque sí, de hecho, estuve con Don Diablo, Dove Don W, que sí era con demasiada gente y sí fue como, pues, es un sentimiento que no. Yo soy un güey muy sentimental, que sepan. Yo hablé mucho de mis presentaciones antes, después, con todo. Entonces, ese día, pues, más que nada, literal, fue como, pues, no sé, orar y esperar a que todo salga bien y trabajar. Y cuando estuve ahí, me acuerdo que abrí el telón y ya vi la arena y la gente. ¡Guau! Sí, sí, sí. Un shock, pero estaba mi familia ahí, estaba mi gente ahí. Entonces, pues, fue increíble y me ayudó a motivar un buen para seguir adelante. ¿Cómo ha sido ese trayecto de empezar tu sueño, tu anhelo por estar tocando ahorita? ¿Cómo ha sido todo ese trayecto? ¡Guau! Ha sido una aventurota, bien, cabrón, la verdad. O sea, he pasado muchas etapas. La vida de un músico a veces es como una montaña rusa. A veces podemos estar acá y luego podemos estar acá y así. Literal, la idea es como tratar de mantener lo más que podamos arriba. Y como todo, en mi carrera yo creo que he tenido altibajos, he tenido etapas muy buenas, he estado en festivales muy buenos, he tenido etapas donde me he cuestionado si es lo mejor. Pero creo que siempre me ha ganado y ha sido más como el amor que tengo a esto, a no soltarlo y a aferrarme, ¿sabes? A mi sueño y a la música y a seguir, a seguir, a seguir. Y tú siempre quisiste o te viste del otro lado de la música electrónica en la cuestión de estar apoyando talentos. No sé, a lo mejor por tu caso de que a lo mejor no encontrabas quién te apoyara o si hay alguien que te estuvo ahí como mentor. Sí, hice muy buenas cosas antes. De hecho, estuve en otra agencia que se llamaba Crew Music, una gran agencia, vayan a checarla. Y hicimos cosas ahí muy buenas. Ahorita mi tiempo ya concluyó con ellos, pero hicimos un gran equipo en su tiempo, les tenemos mucho cariño. Y ellos me motivaron también, con la persona que estuve me motivó también mucho tiempo. Y también creo que fuera de eso es más la motivación que uno trata de darse a diario, como de no soltarlo. Y de ahí yo estaba así como haciendo más como mi lado como artista. Pero cuando llego, hace más, no, tiene como un año y medio que ya empiezo también a meterme atrás de otros artistas. Y fuera de solo ser yo, apoyar a otros proyectos, llevar la música de otros, ver qué vamos a hacer, las estrategias musicales de los demás. Ya ahorita en Holy Peek, pues ya es todo el lado de musical, todos los lanzamientos, todo lo que hay que hacer con artistas nuevos, todo lo que tenemos que sacar. Entonces es algo que no había hecho como a full antes, pero ahorita que lo hago también a full, aparte de tocar, me encanta. Y es increíble, es como mi godín de música que amo. Ok. Tengo entendido, según me dijo Michael Viem, ¿son de, ustedes estaban cuando empezó House Music Bro? ¿Estaban aquí en la Ciudad de México o estaban en otro lado? Él es de Toluca, ¿no? Él es de Toluca. Él es de Toluca. O sea, ¿y cómo fue ese encuentro entre ustedes dos y Gama, no? Tengo entendido que también. Y Gama y Beltrán. House Music Bro en realidad nace hace más de un año y medio o dos. En mi cuarto un día se me ocurrió hacer como podcast con DJs invitados nacionales y los invitábamos a grabar sus sets y los subíamos a Spotify y así. Pero después pusimos un estudio en Metepec donde estaba Michael operando. Ok, ok. Él es muy amigo, muy cercano a mí y fuimos. Y también, primero recibo mucho apoyo de Michael hacia House Music Bro con el, oye, me encanta el programa, a mí no usía, hay que seguir dándole. Y después empezamos a sacar cosas y él se suma conmigo, después se suma Gama también, después se suma Beltrán también. Y después, hace seis meses, no, hace once meses fue como, ¿sabes qué? Creo que si de plano House Music Bro fuera de apoyos y fuera de que fue a mí no usó solo un año, es mucho más fuerte y mucho mejor nosotros cuatro, sino House Music Bro. Entonces ya House Music Bro se volvió, fuera de que estemos Beltrán, Gama, Michael y yo, como un canal, yo le puedo decir, como exponente de música, de tutoriales, de entrevistas también, de cosas como que tratamos como de compartir con la gente, pero sí nace justo ahí y en Metepec nace también donde grabamos muchos sets en ese estudio justo. Ok, y fíjate qué interesante es conocer todo ese lado, porque este canal ha empezado a tener diferente tipo de audiencia, que a lo mejor no está muy relacionado, lo platicamos con Michael, con a lo mejor una música electrónica, porque empezamos ahorita con Arias Incono, que también quiero tocar ahí ciertas preguntas, pero ¿cómo llegas aquí a la Holy House? Pues ¿cómo llegas? Tengo entendido que una vez entrevistaron a Dani, ¿sí? ¿Cómo fue ese acercamiento que empezaste ya a trabajar aquí? Pues ya, yo llevo un rato ya como, yo creo que 10 años fue así que conozco a Dani, ya un rato, que nos hemos conocido, siempre hemos sido muy buenos amigos. Hace dos años y medio trabajé con él en otro proyecto que se llamaba Lucky Junkets, ahí estuve un rato ahí con Gamma, también haciendo beats y dándole, y después de eso como seguimos cada quien porque él está tocando demasiado, bueno, Tomorrowland y todo, todos sabemos lo que ha dicho Mr. Pig, Adiós Mr. Pig, hermanos. Sí, sí, talento mexicano, rompiéndola. Y nosotros, bueno, hablo de nosotros por más el Team House Music, porque siempre hemos estado juntos, también por nuestro lado, tocando, 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 gracias a Dios no podíamos, gracias a la pandemia, bendita pandemia, maldita pandemia, pero a la vez bendita pandemia. Sí, claro, claro. Porque Holy Peak Records, por ejemplo, nunca ha estado sin pandemia, Holy Peak Records es una misquera que empezó la pandemia y que sigue la pandemia y que, puta, cuando acabe la pandemia no tengo idea de cómo vamos a estar, vamos a estar muy bien, primero Dios. No, 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 no. Pero si así es con pandemia, imagínense. Sí, fíjate, fíjate que es algo que lo he comentado en varios videos, a mí me sorprende la manera de cómo se trabaja aquí, cómo realmente están chambeando, están chambeando, siempre está movido, la verdad. Focus, focus. Sí, siempre hay cosas que estar trabajando aquí, o sea, independiente, no sé si se escuche bien o se escuche mal, pero afuera está la pandemia, sí está lo duro, lo tenso, lo difícil, pero llegas aquí es como desconectarte un poco. Sí, te olvidas un rato. Te olvidas de lo que está sucediendo y te concentras en trabajar. Y la verdad, aquí escuchas música, música, y es música y es trabajo. Todo el día. Y es lo que ahorita comentábamos con Tega también. 2020, a lo mejor para muchos, pues más en los que nos dedicamos a la música o al entretenimiento, pues pegó, pegó de una manera muy canija. Pensamos que iba a ser un mes, después dos, después ya pasó un año. Y por ejemplo, tú eres DJ también. Sí. Tus presentaciones. No, pegó demasiado, demasiado. ¿Qué pensaste en ese momento? O sea, realmente dijiste, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pensé? Dije, creo que sí fue más, a veces cuando lo estás pasando mal, yo creo que vienen de ahí las mejores ideas también. Y ya me había pasado justo eso un año antes, como con House Music Bro, de hecho, que fue cuando nació House Music Bro, y después, cuando llega esto de la pandemia, pues yo creo que lo agarré como, me acuerdo que hablando con Gama, con Michael, con Beltrán, que vivíamos juntos en Metepec, de hecho, en esa etapa fue como, ¿qué vamos a hacer? Y fue como de, güey, pues, lo que sabemos hacer, pero tratar de darle más forma y de no soltarlo, de no soltar los sets, de no soltar el contenido, de no soltar música, de no soltar el enseñar a la gente que, hey, aquí estoy haciendo esto, ¿sabes? Si quieres tomarlo bien, si no, está bien, pero compartirlo, y justo fue eso, y respondiendo a lo pasado que me decías, como llego a Holly, justo también por la pandemia me acerco con Dani, un día platicando, él me dice como, oye, voy a abrir una isquera, quisiera saber si tienes música con Gama, que me mande, me vamos a sacar, y yo, güey, buenísimo, claro, todo el apoyo, nos juntamos, sacamos una rolita que se llama The Jam, para que la vayan a escuchar, fue de las primeras de Holly, muy, muy buena. Vayan, escúchenla. The Jam, Gamino. Y ya después hacemos un muy buen team, fuera de la entrevista, de decir, platicando como la ideología que los dos traíamos, y la misma energía como hacia donde queríamos enfocar la isquera y las rolas, entonces ahí es como que se da ese match, ¿sabes qué? Pues vamos a chambear otra vez y vamos a hacerlo bien, vamos a ver qué pedo, no, no perdemos nada, y pues gracias a Dios ha fluido muy, muy, muy bien. ¿Cómo ha sido el trabajo desde que comenzaste ya, digamos de lleno, se lo queremos llamar así? Claro. El año pasado comenzó Area 51, empezó un movimiento enorme aquí en la casa, aunado Holly, de Holly Records. El hermano de Holly. Sí, o sea, esos dos labels que están trabajando, que no paran, ¿cómo ha estado el trabajo, cómo ha sido toda esa vida? Ha sido pesado, ha sido muy fregón, porque es música, al fin de cuentas, creo que no nos cuesta, aunque te cueste un poco, dices, bueno, es música y amo esto, y lo que me costó ni me di cuenta que me costó, porque lo amo y lo hago por amor, pero yo creo que ha sido como lo que hablábamos, no estar, tratar de estar enfocados, tratar de vibrar la misma energía en nuestra casa, todos, todos, y si ustedes lo pueden ver, todos vibramos lo mismo y vamos por un canal, y tal vez si no vibrabas en ese canal, pues tal vez no podemos compartir, hermano. Tienes que vibrar, ¿sabes qué? Exacto. Sí, sí, sí. Es eso, es vibrar y es tomar las cosas serias y ser disciplinado, decir, ¿sabes qué? Hay momentos para todo y hay que chambear, hay que chambear, hay que bailar, hay que bailar, hay que cantar, hay que cantar, pero hay que hacerlo, entonces es más como eso. ¿Cómo ha estado la onda de producir? Tú también produces, ¿cómo ha sido tu proceso creativo de producir? Pues... ¿Qué produces para que la gente te... Yo actualmente he producido ya muchos géneros en mi vida, he leado al reggaetón, al trap, al hip hop, al urbano, ahorita yo siempre he sido house, house music bro, entonces ahorita no estoy tan enfocado en ese lado, estoy muy, muy metido en house, tech house, deep house, yo creo que esas tres ahorita son mis fuertes, house, deep house y tech house, es lo que más estoy produciendo. ¿Cómo es tu proceso creativo para eso? El proceso, uff, aquí en la casa yo creo que me acomodo mucho cuando ya muchos se van un martes a las 9 de la noche, me bajo al estudio solito, me pongo bien cómodo, me pongo las luces a gusto y ya empiezo a producir muchos de mis procesos al principio, si voy a hacer una rola de tech house un poco más catchy, busco muchas acapellas o acapellas que puedan ser un poco más como envolventes para la gente en el club, si quiero algo más deep house busco algunos como sintes un poquitos más viejitos, depende de lo que quiero producir sobre eso, pero por ahí va mi proceso, y con Gamino es otro rollo, pero también muy chingado. ¿Como productor con otras personas? ¿Cómo te gusta trabajar con la gente cuando alguien ya que sabes que quiero hacer un reggaetón? Ok, ok. ¿Es diferente producir tus propias rolas a ya producir a alguien? Sí, es súper, súper diferente. A mí me gusta, o sea, sí le he entrado, pero siendo sincero, siempre soy muy de la idea yo de trabajar en equipo, entonces yo te puedo hacer un beat muy fregón, pero si Gamma de mi hermano es un también especializado en beats o Michael o tal, soy mucho de la idea a veces de decir, claro, vamos a hacerla, pero vente mejor con mi equipo, y entre los tres vamos a ver qué te hacemos, y sacamos acá una idea, bla, 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 y fluimos, o como de repartir las cosas para que sea el mejor resultado para lo que estamos buscando, ¿sabes? Eso es como que lo que trato de hacer más, siempre, siempre. ¿Y este 2021 que tienes preparado? ¡Wow! Muchas cosas, demasiada música, yo creo que es la palabra música, 2021 es música por todos lados, de verdad van a escuchar muchas rolas de Aria, muchas rolas de Holy Pig, House Music, pero también shows vienen muy duros, shows sorpresas que van a ver, hay invitados también internacionales muy buenos para este año, y ya, música. ¿Y como Minnow, como tu proyecto personal? Como Minnow, ¡wow! También música, de hecho el 26 de febrero sale mi siguiente canción que se llama Push Me. A lo mejor ya va a estar en redes sociales. Vayan a escuchar Push Me, que está muy buena, es una rola muy buena para Club, ya está el video musical, vayan a verlo, el concepto es de ir carreras. Y, gracias a Dios, muy bien, mi último lanzamiento antes de este fue con Daniel, se llamaba House Everyday, ahorita ya tenemos más de 200 mil plays. Ladies and gentlemen, ready, 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 ready. House Music. Entramos a muy buenas playlists, está sonando mucho, mucho en Brasil, en Amsterdam, entonces estoy, con Minnow es House, lo voy a dejar este año House, pero más House Clubero, un House que pueda ser más para Club, más a gusto, y no como Gamino, que Gamino es más tech house, festival, más rave, Minnow es más comercial, pero es por ahí, por ahí me voy a ir. Muy bien, y para toda la gente que está interesada, productores, gente que hace música, que quisiera que le des una checada a sus rolas, ¿cómo le pueden hacer? Pues, mira, nos pueden mandar toda su música literal a demos.holypeakrecords.com, demos.holypeakrecords.com, ahí escuchamos todos los demos, a veces nos saturamos de demos, porque nos manda demasiado, entonces puede que tardemos un poquito, pero siempre tratamos de contestarla a todos, y lo que ahorita estamos buscando mucho en la disqueda para este año, son cosas un poco más frescas, un poco más comerciales, más deep house, más group house, más slab house, house general, entonces pueden mandar sus propuestas, no importa también el género, pero esos son como nuestros focos en este año. Ok, para que estén atentos ahí con sus producciones y se las manden al buen Mino, y como se llama este programa, Punto de Quiebre, es algo a lo mejor tanto personal o profesional, si tú lo quieres ver así, puede ser bueno, o puede ser algo difícil que pudiste haber pasado a lo largo de tu trayecto, de tu vida, ¿cuál crees que haya sido tu punto de quiebre hasta ahorita en tus 25 años? 25 dices que tú tienes, ¿verdad? Sí, 25. ¿Cuál crees que haya sido tu punto de quiebre? O sea, como mi momento más difícil, se puede decir. ¿Puede ser difícil o puede ser un momento en el cual fue para arriba? Es que, wow, no voy a entender si lo puedo tomar como de los dos. Yo creo que este año, bueno, el 2020 fue mi punto de quiebre en que viví tantas emociones de todo, de emoción, de tristeza, de amor, de decepción, de ilusión, de soñar, y yo creo que fue un punto donde agarré muchas cosas y decidí ejercerlas ya a un nivel mucho más potente y estoy súper agradecido con la vida, con la energía, que todo se me ha fluido muy bien, pero yo creo que sí, este 2020 fue mi punto de quiebre incluso. Yo creo que sí, el más fuerte. ¿Has pensado en algún momento decir, ya no quiero esto, ya no quiero estar aquí? Sí, lo he pensado, pero me he aferrado tanto a que yo sé qué es lo que quiero, que, no sé, hasta me lo he tatuado así, tengo música atrás, todo, llevar la música porque sí, es difícil, obviamente a veces nos desmotiva, pero creo que sí, yo me di cuenta que vine al mundo para esto y es lo que quiero hacer. Qué chido que lo tengas muy presente, muy presente, la verdad. A veces es difícil, mucha gente se rinde en el camino, y más en la cuestión de la música, pero qué chido, qué chido, y que estén al pendiente la racita, tanto en todos, no manches, tienes un chorro de cosas que hacer, o sea, House, House Music Bro, Holy Pig, tu proyecto personal, me siento un poquito identificado también que te tienes que partir en mucho. A veces es estar viendo por otras personas, por otros artistas, pero también qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya ese tipo de personas que están ahí. Tenemos que apoyar al equipo, Gabo, tú también, todos. Sí, sí, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces, ¿dónde la gente te puede buscar a ti en tus redes sociales para que estés ahí? En todos lados nos pueden encontrar como Minow, hermanos, Spotify, Apple Music, Instagram, Minow Music, Twitter, Minow Oficial, Facebook, Minow, y ya, M-I-N-O-W. Ahora, sí, antes de acabar, la última pregunta, ¿cómo te gustaría a ti dejar un legado en la música? ¡Guau! Me encantaría realmente que Europa se diera cuenta que también nosotros tenemos la calidad, o somos capaces de tener esa calidad electrónica en las canciones. Claro. Y que es tan difícil porque sí, ellos, entonces, nace la electrónica en muchas cosas también allá. Pero yo creo que mi legado es más encargarme que podamos transmitir a través de Holly, a través de nosotros, a través de ti, a través de quien pueda, pero de México, que traemos ese potencial, que traemos ese nivel de canciones. Y porque lo traemos, y porque hemos estado en tops ya, hemos estado ya nominados, ya tenemos 10 mexicanos, o sea, lo estamos. Daniel, que ya está en el top. Claro, exacto, solo es que yo siento que nos falta que nuestro mismo país nos apoye más, para que nos veamos, y porque al momento que eso pase, créanme que los extranjeros y todos nos van a voltear a ver así, hacia arriba. ¿Por qué? Porque somos los mayores consumidores, pero los menos consumidores hacia nosotros. Claro, sí, 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 es cierto. Así va a ser, pero yo confío que lo vamos a lograr. Va a ser, la verdad, me gusta mucho y me anima más, me motiva en ese aspecto, porque, como lo saben y lo dije en el video de Michael BM, yo tengo otro área de trabajo donde se llama Glitch MX, para que vayan y lo busquen, es donde estamos apoyando ahí la música electrónica, y que estoy haciendo también una carta abierta para que también tengamos ahí una plática más enfocada en la música electrónica, y que ahí a ver qué puede suceder. Pero, qué chido, muchas gracias por haber compartido con nosotros, la verdad, una poca de esencia de lo que es Mino. Lo que es Mino. Sí, para que vayan y lo sigan en todas sus redes sociales, y estén al pendiente, siempre anda activo en Instagram para que lo sigan. Siempre anda activo ahí de todas las noticias, toda la música que hay. Vayan y sigan todas las redes de Holy House, de la Holy Peak Records, ahí vayan, sigan a Daniel, sigan todo, porque la verdad, viene música muy dura para este 2021, la verdad, viene música muy chida. Youngster, que ahorita que también está... Youngsters. Está... Piña colada. Sí, piña colada, para que vayan y le sigan dando reproducciones ahí. Entonces, yo te doy muchas gracias, Mino, la verdad. Es un gusto conocerte. Necesito conocerte. La verdad, desde que me platicaban de ti, dije, necesito conocerlo. Necesito saber quién es Mino. Entonces, es un gusto haberte tenido aquí en el canal. Gracias, bro. Espero no sea la primera, sino... Le he dicho a todos, ojalá a finales de año podamos volver a platicar otra entrevista. A ver qué onda. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvo? Entonces, vamos a hacerlo. Esperemos que ya haya un poquito más de apertura y libertad. Sí. Sí. Entonces, muchas gracias, Mino. ¿Alguna de las palabras? Nada, hermanos. Qué bueno que están viendo esta entrevista. Sigan apoyando a un talento mexicano. Consuman, Punto de Quiebre, Glitch, Holy Peak Records. Todo. Y si te gusta la música, hermano, no dejes de soñar. Y date cuenta que todos podemos hacer lo que queramos, solo es cuestión que lo hagamos. Un abrazo. Palabras pesadas del buen Mino. Entonces, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Síganse suscribiendo al canal. Sigan compartiendo las entrevistas para que sigamos conociendo más del talento mexicano. Hay muchísimo, muchísimo talento mexicano. Lo hemos visto en cada entrevista, en cada cosa que le hemos dejado aquí para que lo vean. Entonces, gracias por haber visto este video. Los esperamos la otra semana en otra entrevista más con otro invitado más. Entonces, muchas gracias, amigos. Bye. Gracias, mi buen... Buenísimo, cabrón. Buenísimo.